Quisiera tenerte delante, si como o feno Quisiera tenerte al lado, cuando duermo O si me meto en la ducha, o cuando me afeito Quisiera tenerte al lado, y darnos besos Quisiera tenerte lejos, cuando trabajo O cuando me agobio tanto, quisiera tenerte lejos Cuando lo necesito, o estoy indispuesto Y así no negarte caricias, y así no negarte besos Quisiera tenerte cerca, quisiera tenerte lejos Quisiera tenerte cerca, y a veces tenerte lejos Si, a veces soy tan raro, y especialito Que se cuanto necesito a mi amarga soledad No es tan extraña, que aun teniendo algún tamaño Tengo también estos años, y necesito descansar A veces no me aguanto ni yo, no quisiera molestar Cuando siento ser tan mío Cuando siento ser tan mío Ver una pelea y de vez en cuando Tomarnos unas copas Jugar a lo que tú quieras Algo que los dos queramos Siempre con la cabeza Con el resto y con las manos Tenerte cada sonrisa Lejos el arrebato Y si vamos a la cama Yo te quito los zapatos Amén Quiero Amén 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 Amén